Seguí al dono y farándole, bienvenidos una vez más a este, tu canal de entretenimiento. Se conoció la primera imagen de la gorda Fabiola tras su recién cirugía estética. Quedó irreconocible. Acá te contamos todos los detalles. El humorista de Sábado Felices contó en una reciente entrevista los cuidados a los que se ha sometido después de una intervención en su rostro. El 13 de abril, Fabiola Posada, más conocida en la comedia como una gorda Fabiola, generó revuelo cuando anunció a través de redes sociales que se sometería a una cirugía estética a sus 59 años. Este procedimiento era un lip tint o estiramiento facial acompañado de una reconstrucción de cuello con el que se buscaba eliminar las partes sobrantes de su papada. Mismas que quedaron luego de someterse en los últimos años a rigurosas rutinas de adelgazamiento con productos de sus retirados problemas de salud agravados por la diabetes. Si bien en su cuenta personal de Instagram viene compartiendo el día a día de su recuperación el sábado, se debe conocer un reportaje especial realizado por el programa de Farandula La Red del Caracol Televisión, en el que se hizo un seguimiento exhaustivo de dicho procedimiento antes, durante y después. En la nota se observa a la gorda diciendo lo siguiente. Se llegó el día, se llegó la hora cero para entrar al quirófano. ¿Qué me voy a hacer? La papada. Si hay algo con lo que yo no estoy a gusto dentro de mí es ese cuerito que después de adelgazar tanto quedó sobrando y por nada el mundo quiso recoger. Durante la nota Fabiola presentó al público al doctor responsable de realizar el procedimiento, quien también explicó la profundidad de algunos aspectos del trabajo a realizar en el rostro de la humorista. Quiere quitarse unos años de encima, entonces lo que vamos a hacer es un rejuvenecimiento facial quirúrgico. Quiere decir que vamos a estirar toda la piel y vamos a reacomodar la piel y los tejidos profundos para rejuvenecerla tanto en la cara como en el cuello. Realmente es una cirugía que casi no duele para nada, solo se siente algo de inflamación en el rostro. Entre los que dieron la nota causó una fuerte impresión ver el rostro de la gorda tras finalizar la intervención quirúrgica, pues aunque el especialista habló de una inflamación leve, su rostro se veía bastante hinchado. Sin embargo, la nota terminó de manera más alentadora cuando fueron a visitar al humorista a su casa, tras seguir al pie de la aleta las instrucciones de su doctor, se mozó radiante y con su rostro renovado gracias a la eliminación de la piel sobrante. Al respecto manifestó sentirse muy satisfecha con el cambio, aunque advirtió que todavía no ha terminado su proceso quirúrgico. De igual manera, aprovechó para comentar que esa cirugía estética no era una cuestión de vanidad. Lo que me quería quitar de encima me lo quité, no se trataba de algo tipo reina de belleza o de rejuvenecer, sino de que lo que yo viera me gustara. Y me gustó. Como viene siendo igual desde que anunció que se sometería a esa intervención en las redes, se manifestaron algunas voces a favor como en contra. Los que defendieron a la gorda sostuvieron que al final era su cuerpo y su decisión, por lo que haga o deje de hacer con él no era el problema de nadie. Mientras que los detractores apuntaron a los resultados que no fueran tan favorables como apuntaban, al punto que se leían comentarios como en realidad lo que le va a quitar el doctor son algunas arrugas, porque los años seguirían siendo los mismos que tienen, como de 20 ni de 40 quedó, quedó como de 60. Suscríbete a mí o a mi canal si aún no lo has hecho. Toca la campana y YouTube te notificará a mis nuevos videos para que no te pierdas ningún chisme. Dale like y comparte.